Estas imágenes muestran el preciso instante en que un grifo es exaltado por un grupo de delincuentes provistos de armas de fuego y con el rostro cubierto. De manera cinematográfica y en cuestión de segundos, los fascinerosos descendieron de este vehículo y amenazaron a los trabajadores del grifo multiservicios La Pradera, ubicado en el sector del mismo nombre. Mientras dos de ellos reducían al vigilante y otros trabajadores, otros dos delincuentes se apoderaban del dinero de una de las islas de abastecimiento del lugar. Según el parte policial y el relato atemorizado de una de las trabajadoras que vivió estos minutos de terror, el hecho se produjo ayer martes en hora de la noche aproximadamente a las 10 con 6 minutos. Mientras todos gritábamos desaforadamente los goles de Perú ante Uruguay, estos fascinerosos aprovechaban la soledad de las calles para llevarse más de 7 mil soles en efectivo de las ventas del día y de algunos transportistas que desafortunadamente se encontraban en el servicio. ¿Cómo se llaman los delincuentes? ¿Han capuchado? Sí, han estado encapuchados. ¿Se veían, no sé, en qué se movilizaban? No se veían nada, en un taxi han estado. En un taxi han estado. En un taxi han estado. Y ellos han venido de frente, acá a la puerta. No, no, allá al grifo, al chico lo está atendiendo, no. ¿Ahí el primero lo reduce? Sí, ahí, porque viene, viene, empieza. ¿Y luego pasan a esta zona? Claro, han estado buscando a todos los que han estado acá, les han quitado su dinero, ¿no? Sus celulares. Y al ver que no encontraban el dinero, pues han empezado por las puertas a tirar algo. Ya. ¿Han hecho disparos? Sí, un promedio de tres, cuatro disparos. Tras el robo llamaron a la policía a través de la central 105, quienes constataron lo ocurrido. Se trataría de cinco sujetos a bordo de un auto plomo con placa de rodaje M3K 183. Y serían los mismos autores de diversos atracos en otros grifos de la región. Finalmente, el vehículo fue abandonado en la carretera hacia Monsefú. La policía inició las investigaciones y analiza el video para identificar a los delincuentes. Monsefú. 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 Monsefú.